Hablando un poquito de tamaños de miembro, de pene, pues bueno, realmente tú como hombre, si me estás escuchando en estos momentos, no debes de tener algún tipo de trauma con el tamaño de tu pene, todos los penes son de diferente tamaño, claro que hay tamaños muy paupérrimos, muy pequeños, por ejemplo si tu pene es pequeñito, pues bueno, podría pasar, pero acuérdate que no todo está en el tamaño de pene, porque acuérdate que tú como hombre, también tienes boca, lengua, manos, y no todo es meter el pene y sacar, además ciertamente lo de los mitos del porno, de que el hombre la debe tener súper grande y la mujer goza, eso es un mito, eso es un mito. Ya hay varias chavas que me han confesado en confesiones que cuando están con un hombre que la tiene permanentemente grande, las lastiman, en vez de gozar, las lastiman, así es que pues tú aprende a que con el tamaño que lo tengas, hazlo con ganas, hazlo con amor y también no nada más es meter y sacar, también usa el juego previo, las manos, la lengua, espero que este tip te haya servido, nos vemos.